Uno de los cuadros más famosos de Caravaggio llamado Navidad con dos santos o natividad, en este caso San Lorenzo y San Francisco, que estuvo colgado en el oratorio de la parroquia de San Lorenzo, en la ciudad italiana de Palermo, antes de ser robado en 1969 por la mafia la noche del 17 al 18 de octubre. El lienzo es la única obra realizada por el genial pintor tenebrista en la ciudad de Palermo, donde podemos ver toda la fuerza melancólica de Caravaggio. La escena se desarrolla en un pesebre donde los personajes transmiten tristeza en vez de alegría por el nacimiento. Ese silencio recogido, sentimiento de tristeza y melancolía, nos anticipa el sufrimiento del Mesías. San Lorenzo y San Francisco asisten simbólicamente a la escena, que parece estar enmarcada en un círculo por la agrupación de los personajes y que haría de protección a la Virgen y el niño.